¿Cómo están amigos de Venus Media? Estamos en Luna 21 para lo que va a ser el gran lanzamiento de la tendencia de Make Up and Hair 2020 de Ismael Frutos. ¿Y quién mejor que el mismísimo para comentarnos un poco todo lo que se viene? ¿Cómo estás Ismael? Súper bien, un gustazo tenerle con nosotros. Bueno, comentanos un poquitito, un adelanto ya para la gente que nos escucha, para la gente que nos ve. ¿Qué se viene en este 2020? Súper fresco, todo se viene muy fresco. Es una temporada con muchísimo calor, se hace sentir el sol. Entonces vamos a ver looks bastante suaves, muy naturales. Volvemos a insistir con que todo se vea muy fresco. Cabellos recogidos justamente por nuestro calor, ¿no? Y el maquillaje es súper suave, no tan cargado. Se ve unos ojos más claros esta temporada. Y se ve así labiales que hagan tono en la textura y en el color de la piel de cada clienta. Decime que no me equivoqué en esta temporada, Ismael, con el tema del pelo corto. Ay no, por favor. Hiciste súper bien. Se viene muy muy fuerte los pelos cortos, se viene muy fuerte la melena midi, se ve ahora todo un poco más descontracturado. Los colores que le hicimos a las chicas son mucho más naturales, se respeta la base natural de la clienta y de acuerdo a eso se va trabajando el color. Bueno, y lo que quiero destacar en este caso, Ismael, es que está resaltando mucho la naturalidad y por supuesto la salud. Exactamente. Es una temporada en la que se resalta y se insiste muchísimo con lo natural, ¿sí? No se ve más peinados muy forzados, no se ve maquillajes oscuros, dejamos de lado los labiales oscuros, se deja de lado el rubio muy exagerado. Entonces todo se ve mucho más fresco, mucho más natural, hace que la clienta looka un poco más joven, más jovial. Es así como lo mismo hicimos con el tema de la barbería, hicimos eso con el look de los chicos, manejamos así la textura de cada cabello, no estamos forzando, dejamos de lado las barbas, el calor es un determinante muy fuerte eso. Entonces como que se está viendo todo más fresco, más natural. Bueno, me encanta realmente, por supuesto, esto lo van a poder ver también en tus páginas, en tus redes sociales. Sí mismo, en las redes sociales, vamos a estar subiendo fotos, videos y le esperamos siempre a las clientas por el local. Muchísimas gracias, Ismael, por favor, un gustazo. Nosotros tenemos que continuar con más música acá, Venus Media. Venus Media, siempre con vos.